¡Suscríbete! 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 No tengo otra casaca negra Estamos llegando a lo que llaman aquí la Statua de la Libertad LOL Y estamos caminando Y ahorita les vamos a mostrar cuando lleguemos al lugar No creo que sea tan lejos No se creo que sea tan recorrido ¿Dónde estamos llegando? ¡Guerra esto! ¡Qué vergüenza! Bueno, ahorita estamos en este mirador donde muestra casi toda la ciudad ¿Ves? El río principal Los bridges No se como se dice en España Hola gente Nos encontramos en el mirador No se como se llaman pero... Estamos en un mirador Por eso estamos arriba porque miren Hola gente Ahora estamos en Budapest Estamos en Budapest ¿Es el mio? No, no es el mio Estamos en Budapest Ahora estamos en el castillo del Rey del Rey Estefano Podemos ver la vista que tenía el Rey cuando gobernaba Estamos aquí Estamos buscando recuerdos Estos souvenirs de Budapest Nos encontramos en la plaza más conocida de Hungría ¿Qué? ¡Sigue hablando pues! Vemos a mucha gente recorriendo el lugar Y es bastante representativo por los húngaros Gracias El día de hoy nos encontramos en el día 1 recorriendo Hungría En esos momentos nos encontramos en la plaza más reconocida Vemos actualmente recorriendo a mucha gente por la plaza Y nos gusta bastante ese lugar Sí Qué bien pintes, ¿no? FIFA mundial ¡Sala! Mundial Parece un viejito Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabes qué va a decir? ¿Tú? Muñón ¿Tú? Bueno gente, hemos tomado un crucero para pasear por Budapest Este crucero durante una hora Está 19 euros por persona Incluye una bebida Y vamos a ver qué tal está Incluye también audio guía en como 50 idiomas diferentes Así que estaremos reportando qué tal está Bueno, acá nos podemos encontrar algunos agrífonos que nos ayuda a la guía Aparte que está muy bien arreglado Y bueno, tú puedes conectar ahí y escuchas en cualquier idioma en el que tú quieras Bueno, ahora vamos a probar qué tal ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Lo he escucho muy bien Y vamos a ver hasta que finalice y les doy un dato importante Que nos van contando durante este Adiós libro ¡Ay! La gente me olvide de grabar pero no se preocupen Porque acá estoy yo Y les va a contar todo lo que aprendió Nada, nos contaron por el micrófono toda la historia de por qué es Buda y por qué es pez. No por el micrófono. Bueno, por el audio. Esta parte es Buda. Y esta parte es pez. Hay una parte en Lima que también es uno de dos puertos. Uno se llama Koju, el otro se llama Des. El puente se llama Koju. Des. Gente, ya son altas horas de la noche. Ocho y media para ser exacto. Estamos volviendo al hotel. Luego de haber ido a comer un restaurante húngaro, comimos soup, que es sopa. Gudasch soup. Ajá. Y unos platos típicos que estuvieron muchísimo. ¿Cómo se llama el restaurante? Cipriano o algo así. Le dejamos acá el nombre. Aparece. La chila novia, fui tuer de la familia. Ella ya tiene mejor talento que yo, si no. Ya bueno, gente. Mañana estaremos en altas horas yendo a otro destino que no se lo contaremos. Aunque lo sabrán en unos pocos segundos. ¡Hijala!